La cita más importante de la industria del cine tuvo lugar esta noche en Los Ángeles, con la ceremonia de premiación de premios Oscars 2023, que reunió a las estrellas más destacadas de Hollywood y el mundo. Bajo la conducción de Jimmy Kimmel, el Dolby Theater recibió a las celebrities más admiradas por cinéfilos a Mundial que buscaban llevarse el anhelado premio Oscars. Este año, en la categoría A Mejor Actor, una de las más esperadas por todos en el mundo, las celebridades nominadas fueron, Austin Butler por Elvis, Colin Farrell por The Banciso Finishing, Brendan Fraser en La Ballena, Paul Mescal por, Aftersun y Bill Naiti por su papel en, Living. Y el premio Oscars a Mejor Actor fue para, Brendan Fraser por la película La Ballena Jimmy Kimmel fue criticado por incentivar la violencia en los premios Oscars 2023, Jimmy Kimmel fue el anfitrión de la noche en la entrega número 95 de los premios Oscar. El cómico hizo un picante comentario al inicio de la gala donde recordó el bochornoso momento de la pelea del año pasado entre Will Smith y Chris Rock. Si a alguno en este se le ocurre hacer algún evento violento, en cualquier momento del show, se le otorgará un Oscar a Mejor Actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos. No, pero, de verdad, la academia tiene una crisis de seguridad en el lugar, si ocurre algún evento violento, hagan lo mismo que el año pasado, nada. Cerró el cómico, en la noche de los premios Oscars. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!